y se casó con un joven que es 45 años menor que ella, dicen que va a ser la boda del año en la televisión peruana y se va a transmitir en vivo, pero nosotros tuvimos acceso exclusivo a los preparativos para este gran matrimonio y Liliana Choi estuvo allí, a continuación tiene lo que encontró. La Tigresa del Oriente está casi lista para cumplir su gran sueño y cuenta los minutos para su glamorosa boda. Estoy un poco nerviosa. Pero fiel a su estilo, antes de su arreglo personal, ocupó sus últimos momentos de soltera para anunciar su nueva canción. Borrachita dicen que soy, si no saben por qué tomo. Además quería confirmar con su médico que está en óptimas condiciones para dar el gran paso. Un cutis lozano, una figura envidiable. Ya en el Salón de Belleza los expertos pusieron manos a la obra para realzar las facciones de esta mujer de 72 años, mientras que su novio de 27 se hacía una limpieza de cutis. La Tigresa quería unos rizos y moño para el cabello, pero no pudo con su genio y ella misma intervino en el peinado. Luego vino lo más importante. ¡Guau! Ni veis. Ni doble. Modelando el vestido nos contó que se cierra un ciclo en su vida después de 5 años de relación con El Mermolocho, un romance que muchos criticaron por la diferencia de edad. La gente se jala los pelos, dice, ¿por qué? Mira, él tiene tantos años y ella tanto. ¿Y qué le importa a la gente? Para mí, Perú y el mundo, le duela a quien le duela. Esta boda se hace realidad. Como realidad serán las nuevas exigencias para su futuro esposo. Él también tiene que cocinar y también hacer cosas de la casa, porque esa es la idea. Nos reveló que su emblemática canción, Nuevo Amanecer, tiene hoy más sentido que nunca. Mientras Dios te da vida y salud, aprovecha para ser feliz. Y con los ánimos al tope, espera dar el sí, si no hace caso a las supersticiones. ¡Oh, no! ¡Elmer, no me puede ver con el vestido de novia! ¡Mala suerte! En Lima, Perú, Liliana Choy, Telemundo. Y bueno, a raíz de ese incidente que vieron ahí en pantalla, se cambió el vestido ya. Ese no es el vestido que va a usar en el día de hoy. La tigresa nos reveló dónde será la luna de miel, pero dice que habrán muchos arañazos. Estas son las imágenes de Mirna Zelaya Gómez y su hermana Miriam, conocida como Lady Frijoles, cuando fueron procesadas en la cárcel del condado Dallas por asalto agravado con un arma mortal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!